Hola doctor, ¿qué tal doctor? Mucho gusto. Diego, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dígame. Cuéntenos primero, ¿cómo tomó esta decisión de la recusación aprobada para separar al juez Richard Concepción Carguancho? Bueno, con serenidad, con serenidad la esperaba, creí que la sala iba a valorar los argumentos que presentamos y efectivamente así ocurrió. Bueno, el juez Concepción Carguancho fue quien creó esta situación y la pusimos en conocimiento de la sala. Él rechazó la recusación, la sala ha tomado conocimiento, ha evaluado razonadamente los argumentos y ha decidido, en mi opinión, con justicia. Ok. Ahora, hace un segundo estábamos hablando con el doctor Carlos Caro. pero nos dice que las decisiones tomadas por Richard Concepción Carguancho no van a tener vuelta atrás. ¿Esto es cierto? ¿Las decisiones tomadas? Sí. Sí, por supuesto. No, nada de esto afecta a lo que ya se decidió, en absoluto. Es más, yo quiero subrayar que durante el curso del procedimiento, yo jamás había cuestionado personalmente al juez. He impugnado sus decisiones, he discutido sus argumentos, pero no había tenido ningún cuestionamiento a él como persona. Lamentablemente, el primero de enero de este año, el señor juez decidió tomar una posición definitiva respecto de la responsabilidad de mi cliente y de sus co-imputados en una supuesta captura del Ministerio Público, que es parte de la investigación. En ese momento, yo me encontré con que ya el juez no era imparcial, ya tiene una posición tomada. Ahora, aparte que nos dijo, ya tenemos muchas opiniones aquí en las mañanas informativas, también esto se presta a personas que indican que también esto fuera como que unos intereses políticos. Octavio Sabonay, como usted sabe también, fue quien anuló la detención preliminar de Keiko Fujimori. ¿Usted qué piensa respecto de estos comentarios? No, digamos, vamos por partes. Es el mismo juez, es la misma sala a la que aplaudieron por haber firmado la prisión preventiva. Entonces, no se puede ser tan errático e inconsecuente, ¿no? Cuando les declaran algo favorable, lo aplauden y cuando hacen algo que no les gusta, entonces lo insultan, lo descalifican, hablan de móviles políticos. Es en realidad el derecho al pataleo del que hablaba Luis Alberto Sancho. Ok, ahora, en su punto de vista, el trabajo, bueno, se le está retirando al juez que dice Concepción Carguancho por dar opiniones públicas también y opiniones de políticas y personales. ¿Qué opina usted de José Domingo Pérez, que también puede haber dado opiniones personales referente a Pedro Chávarri? Bueno, en su momento, el señor Pérez Gómez ha sido subrayado por la propia sala en la resolución de prisión preventiva, que confirma la prisión preventiva, señalando que el juez Concepción Carguancho y el propio fiscal Pérez Gómez desnaturalizaron la audiencia metiendo alegaciones que no correspondían. Lo mismo ocurrió con el fiscal Vela Barba. Pero ahora no se les puede decir nada porque como gozan del aprecio y la popularidad,